Desde la Concejalía de Educación queremos informar a las familias ilicitanas que en breve empezará el proceso de matriculación del alumnado, que pueden visitar la página web de la Concejalía de Educación donde tienen información detallada de los plazos, los procedimientos y de toda la información necesaria para poder elegir el centro educativo donde van a poder asistir sus hijos e hijas. Desde la Concejalía y desde la Consellería de Educación se ha establecido un procedimiento que este año como novedad será telemático. Las solicitudes se tendrán que hacer de forma telemática a través de la web de la Concejalía de Educación y el plazo se iniciará a partir del 8 de junio. Es importante que las familias vayan conociendo la información de los centros educativos, de las zonas escolares para que tengan toda la información necesaria a la hora de cumplimentar su solicitud y que tendrán que hacerla a partir del 8 de junio. Estén atentos a la web municipal y a toda la información que va saliendo en redes sociales para estar preparadas y preparados para el proceso de matriculación. Muchas gracias.